Cuando vuelva al lado, no me llegues tus besos El amor que me ha dado, no podrás olvidar No te preguntes nada, en nada de explicarte El beso que dejaste, ya no lo puedes más Cuando vuelva al lado, y esté solo contigo Las cosas que te diga, no repitas jamás De todo ha sido, de todo ha sido Y esté solo en tus brazos Y cuenta los latinos En nuestro corazón What a difference it takes Twenty-four little hours From the sun and the flowers Where there used to be rain You don't speak English My yesterday's for food here Today, I belong to you, dear My lonely night's day, food here Since you said you were alive All night Cuando vuelva al lado, no es muy solito contigo Las cosas que te diga, no repitas jamás De compasión, de tu labio al mío Y de escuchamientos, con los latinos Nuestro corazón Uno, dos, tres